Está bien, prometo decir la verdad Pero sé que es difícil, más debo intentar Acabar con esta situación que ya no me deja vivir Sé muy bien, que he cambiado y que algo pasa dentro de mí Sé que doy escucharte decir que te voy ignorando lo que haces con ti Discúlpame, me amore de otra mujer, no sé por qué Te dirías si me llenabas de placer No llores más, entiéndeme, voy marcha atrás Sé que para ti no es fácil, pero es lo que yo he decidido Sé que tú te ves que ahora yo te diría esto Sé que todo estaba pasando Entre tenías en tu casa, otra mujer había en mi cama Otra pasión había en mis sueños que ya me estaba esperando Y ya no puedo negar que me enamoré De su cuerpo, de sus pies, de sus caricias Y ya no puedo negar que me enamoré Que me enamoré ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!